El siguiente bloque de avanzas e innovación inclusiva es presentado por BCI, el primer banco accesible del país. El desarrollador argentino, Leonardo Rousseau, creó un accesorio que permita a las personas con discapacidad motora poder utilizar un smartphone. Aunque este dispositivo no está a la venta, su creador dejó las instrucciones de cómo crear uno y se pueden descargar de forma gratuita. Se llama Mobility Launcher y permite que las personas con discapacidad motriz puedan utilizar las pantallas táctiles. Este accesorio cuenta con una pantalla LCD y una serie de botones que se conecta mediante un cable USB a los dispositivos móviles. Una vez conectado, el smartphone se maneja a través del accesorio y permite al usuario realizar llamadas, enviar mensajes, escuchar música, navegar en internet, entre otras funciones. Leonardo Rousseau decidió no comercializar este producto, sino que dejar las instrucciones de cómo fabricar uno de forma libre y gratuita, y las puedes descargar desde Google Play. ¿Te imaginas tener unos zapatos que te guíen hasta dónde quieres ir? Pues este calzado sí existe. En la India, crearon unas zapatillas inteligentes llamadas Lichal, las cuales pueden recibir instrucciones de los lugares a los que quieres ir y te llevarán hasta tu objetivo. El usuario introduce su destino en la aplicación Lichal mediante Google Maps. La aplicación se conecta a través de Bluetooth hasta las zapatillas. El zapato derecho o izquierdo zumba dependiendo de qué dirección debe girar el usuario. Estas zapatillas están disponibles en www.lichal.com a un costo entre los 65.000 y 100.000 pesos. ¿Sabías que uno de cada cinco niños tiene necesidades educativas especiales? La aplicación chilena FonoEDUCAP busca que los más pequeños puedan superar su trastorno del habla de manera divertida. Para esto, la aplicación utiliza recursos como la realidad aumentada, juegos y reconocimiento de voz. Los apoderados y monitores pueden hacer un seguimiento del progreso de los niños en las diferentes etapas. Puedes descargar un demo gratuito desde su página web o bien contratar el servicio que va entre los 2.490 y 4.990 pesos mensuales. El bloque de avances e innovación inclusiva fue presentado por BCI, el primer banco accesible del país.